Música Terminada la misa, don Apolonio se mostró mucho más aliviado y agradecido con la ciudadanía por acompañar su dolor ante el secuestro de su hijo Edelio Morínigo, en poder del EPP hace ocho meses. Don Apolonio comentó que regresará la próxima semana a Asunción para volver a intentar reunirse con el presidente de la república. La senadora Mirta Gusinski, madre de Cecilia Cubas, asesinada por el EPP, acercó su solidaridad a los padres del policía secuestrado. Las veces que yo pueda acompañar de alguna manera voy a estar orando y acompañando porque conozco lo que es este dolor y he tratado de transmitirle todas mis fuerzas a la mamá como madre y como castigada realmente por estos seres crueles, por estos seres que no son seres humanos y ni siquiera son bestias, porque las bestias si uno no los ataca, no nos atacan. Sin embargo, ellos es inexplicable la conducta que tienen. Tras la misa se llevó a cabo un acto con micrófono abierto. No faltaron las críticas hacia la poca inacción del gobierno en el combate contra este grupo criminal. Estamos cansados como ciudadanos preocupados, pero por sobre todo estamos ofendidos por la inacción del gobierno y su incapacidad de cumplir con su deber. Nosotros como ciudadanía estaríamos fallando al no reclamar a las autoridades lo que es su obligación y nuestro derecho. ¿Qué está haciendo el gobierno elegido democráticamente para velar y garantizar la vivencia de los valores fundamentales garantizados en nuestra constitución? La madre de Delio, Doña Obdulia, se mostró agradecida por el apoyo ciudadano y pidió seguir orando para lograr la liberación de su hijo. ¿Qué es la liberación? Muchísimas gracias, amanteame, EPM. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.